150 niños campesinos y 200 indígenas han recibido en los últimos días kits escolares por parte de los funcionarios del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, generando de este modo posibilidades de educación para estas poblaciones en muchos casos vulnerables. Uno de los programas fuertes de Parques Nacionales es el de educación ambiental, entonces ahí se hacen muchas visitas con las comunidades, con los estudiantes fundamentalmente y dentro de ese trabajo igualmente pudimos para este año conseguir gestionados por el Parque y apoyados por la Dirección Territorial de Andes Occidentales de unos kits escolares tanto para niños campesinos como para indígenas. El morral en su interior llevaba cuadernos, colores, lápices, lapicero, borrador, témperas, plastilina, carpeta y otros elementos que seguramente ayudarán a transformar las ilusiones de estos infantes. Para uno es muy gratificante ver la alegría de los niños, también de los profesores y los padres de familia porque muchos de ellos llevan los cuadernos o un solo cuaderno y un solo lapicero en el año y los llevan en una bolsa plástica y el hecho ya de tener un morral bien bueno con todos los utensilios escolares, inclusive algunos otros que solo los aporta el profesor, en fin. Algunas de las veredas beneficiadas dentro del parque y zonas de amortiguación son venados, calles, cruces en Urrao, piedras y el cerro en Abriaquí, además de Carauta, Carautica y Cerrejón en el municipio de Frontino.